Bienvenido, bienvenido. ¿Están los machos o los machos menos? Ya soy macho, están los machos. Regia, con cabello negro. Un pantalón pegado a la bascula. Una guerrera. Una blusa. Ay, es una guerrera. Michelle, soy Ferola. Hola, ¿cómo estás? A todos los oyentes un beso a cada uno de ustedes. Ay, qué ché. Ay, qué linda. Cobras o leones. Esta pregunta no se hace. Leona, obviamente. Ay, leona. ¿Y tú? Ay, yo soy cabra. Oye, ¿están listos? Le damos la bienvenida a Michelle. Un aplauso, muchacha, para Michelle. Soy la reina Michelle. Está aquí en el salsa de los humores Radio Mar. ¿Están cantando? Ahora estoy cantando música urbana con el grupo Latidos Dominicano. Salud, salud. La canción está muy bonita. Bueno, pero me dije, ajá. ¿Aquí están ellos del grupo? Latidos. Latidos en la casa. Tú sabes Radio Mar lo más fuerte que hay. Latidos, Latidos, pero es tu nombre. Por favor, ven para acá tu nombre. Dime, peluchín. Crespo, Crespo. ¿Cómo peluchín? Mi nombre es Kevin Blow. Mi chenicó. Chenicó. Por aquí Jaycee. Jaycee. Jaycee, ¿qué eres? Jaycee, ¿qué eres? No, es muy sexy. Venga la máquina. Venga, Jaycee. Bueno, chicos. Carlos, ¿cuál te gusta, Carlos? A mí los tres. Cuéntame un poquito de la canción. ¿Cómo es que así te animaste a cantar este género urbano? ¿Tú sabes cómo se llama? ¿Cómo? Quiero darte amor. ¡Ah! A ver, un poquito cántenos un poquito, Kenny. A ver. Canta, oye, mi querido. Yo quiero darte amor, 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 amor. Y mi corazón, wow, 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 quiero darte amor, 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 amor. Si estás conmigo, no la voy a hacer llorar. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Hace el tiempo que estoy ahí pasando y no me das nada. Cuéntame, Michelle, ¿cómo van las actuaciones? ¿Qué no ve? ¿Qué no ve? ¿Qué no ve? ¿Qué no ve? Danos primicias. Primicias. Michelle, danos primicias. ¿Te casas? No. Ah, hablando de que me caso, te cuento que hoy cumplo un año y once meses con él. ¿Cuál es la primicia? Bueno, realmente tenemos una gira por todo Piura con los chicos de la Pibes. Ya no estoy trabajando sola, ya no hago show sola. Ahora trabajo con ellos. Estamos haciendo un show musical, que tú sabes que lo mío es la música. Y eso lo estoy intentando al máximo, ¿no? Cuando ver todos los temas que he grabado, los voy a contar. Muy bien, que lindo, Michelle. Soy Fer con nosotros aquí en Radio Mar Plus. Categóricamente superior. ¡Ay, qué rico! ¡Buenos días! ¡Éxito, muchachos!